Kim Khloe y Kourtney Kardashian ya dejaron de seguir a Jordyn Woods en Instagram y hoy les cuento todo sobre el evento de pestañas de Jordyn que como les dije ayer en Instagram fue todo un fail. Hola que tal amigos, bienvenidos a Instachismes, yo soy Vivian Fabiola y si son nuevos al canal y les gustan los chismesitos los invito a suscribirse y prender la campanita. Bueno vamos a dar seguimiento al episodio del otro día donde les comenté que algo me parecía extraño de toda esta situación. Días después estoy más y más convencida que la traición de Jordyn hacia las Kar Jenners fue real. Ustedes saben la mejor amiga de Kylie Jenner aparentemente se estuvo mesuqueando con el papá de la hija de Khloe Kardashian en una fiesta el domingo pasado. Fuentes cercanas ahora indican que estos dos llevaban aproximadamente un mes saliendo, o sea que lo de la fiesta no fue nada de me pasé de tragos o algo así. Kim ayer respondió un fan en Twitter defendiendo a Khloe quien salió a un evento como si nada diciendo que ella tiene compromisos de trabajo porque tiene que trabajar para pagar sus facturas y darle de comer a su hija y no se atiene a nadie a que la mantenga. Aparte las tres Kardashians ya dejaron de seguir a la mala del cuento en Instagram y de lo que sabemos Kylie corrió a Jordyn de su casa porque como les mencionaba vivía con ella. Jordyn tuvo que regresar a vivir con su mamá y él lanzó su línea de pestañas. Yo no pude asistir como les comenté pero uno de mis amigos más cercanos tomó mi lugar así que ahí les va el chisme. El evento estuvo muy lindo pero casi todo vacío. Aparentemente los influencers y demás personas invitadas optaron por no ir para así mostrarle su apoyo a Khloe. Los que sí asistieron no querían tomarse fotos donde estaba el nombre de Jordyn y la marca de sus pestañas y mucho menos publicar en las redes sociales detalles del evento. Aunque tengo que admitir que unas pestañitas gratis no le caen mal a nadie. No te crean, honestamente le deseamos suerte porque dudo que vaya a triunfar después de haber traicionado a la familia más popular en las redes sociales y más popular de Hollywood. Jordyn sí salió a saludar a los que estuvieron presentes y ella dijo, Gracias por venir y por apoyarme aún con todo lo que está pasando. Ha sido algo real y iLearn ha sido un proyecto real en el cual he estado trabajando por nueve meses. Vean el video aunque no entendí qué quiso decir con lo que ha sido real. Para las que les encantan las pestañas y aún quieren apoyarlas, las pestañas ya están a la venta en las tiendas Ulta y ya están a compra una y las segundas a mitad de precio. Una representante dijo que esto no tiene nada que ver con el escándalo, es simplemente una promoción. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que va a fallar completamente la marca de Ilerp de Jordyn Woods? Comenten aquí debajo y chicos hoy es viernes y hoy toca salir a ver How to Train Your Dragon 3. Veremos la bella historia de Hippo y Chimuelo en esta tercera entrega donde se enfrentarán a una batalla más en la aldea de Perk por la paz y la supervivencia de los dragones y los residentes. También veremos nuevos personajes como esta linda dragona o dragon, ¿cómo se dice? Se llama la furia nocturna. En fin, no se pierdan la película y gracias a Dreamworks Animation por haberme enviado regalitos como la playera. Me enviaron una bolsita para como que cargar mi lonche del día. Me mandaron este, un pequeño chimuelo y muchas cositas aquí. Muchísimas gracias y chicos no se pierdan la película. Les deseo un lindo fin de semana y por fin no se vayan a perder mi repaso de premio Lo Nuestro, donde Lali, Espósito y muchas más brillaron en esta gala. El link está debajo y bueno, nos vemos por aquí el domingo con la cobertura de los Oscars. Bye! Oh my god, he's not the only one. She's a light fury. Oh, sorry. Did she just disappear? Wow. It's a hidden dragon world. Toothless, go introduce yourself. Toothless has a girlfriend. I've hunted every night fury except yours. Hand him over. I will never give him up. Then I will destroy everything you love. We are no longer safe here. We all have to disappear. Completely off the map. We have to fight for their freedom. We have to fight for their freedom. Come on, bud. You're nothing without your dragon. Attack! Show them what you got, bud. Yeah! Save him. It's you and me, bud. Always. It's you and me, bud. Always. One, two, one... One, two, one... Bep.